el fondo con una camiseta de Raúl, ya estamos en vivo en el Facebook Live, Beto Pérez Lández, que les habla Kenneth Garay. Beto, con mucho gusto, después de lo que pasó ayer, la horrible noche que no cesa en el Barcelona, dos a dos ante el Atlético de Madrid, falta de respeto de Quique Setién, a Griezmann lo puso en el minuto noventa, le quedó grande a Setién definitivamente el Barcelona, hoy le estamos preguntando a la gente si es momento para el Barcelona de despedir a Setién, sí, ahora mismo, en plena temporada, y dar la vuelta a la página, debe el Barcelona despedir a Quique Setién en este momento, ahora, y asumir prácticamente que definitivamente no se va a ganar nada, ni la Liga, ni la Champions, pensar en el futuro e iniciar la reconstrucción, se vienen las elecciones. ¿Usted qué opina, mi estimado Beto? Oye, ahora me doy cuenta, porque yo soy un hombre muy, muy inocente, muy tranquilo, ahora me doy cuenta que usted deja a propósito colgada la camiseta del Real Madrid, detrás suyo. No, no, lo que pasa es que anoche la lavé y la dejé ahí secando, no me, ay, no, perdón, no, bueno, lo que pasa es que Raúl es goleador histórico, ¿no? Ahora que Messi llevó a los 700 goles, pues ahí está el 7 de Raúl, no, fue una casualidad que no vais a pensar, ¿eh? No, 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 ayer estaba lavando ropa y se me olvidó la dejé aquí colgada, pero bueno, pues ahí está el recuerdo de Raúl, que fue un goleador histórico. Oye, no sé, lo de Barcelona, como ya te decía hace un rato en El Despertador, arrancando, ha dejado de ser preocupante la situación, porque en las últimas semanas ha sido de preocupación todo lo que está pasando, pero hoy ha dejado de ser preocupante para convertirse en triste. Ya a mí, como aficionado, yo creo que el seguidor del Real Madrid le da esta pena. Hay algunos que están celebrando, pero creo que sí da pena que el antagonista, que tu gran rival esté en este momento atravesando una situación muy difícil con todo y que eso te acerca al título. La gente interactuando con nosotros, Samir Núñez, un abrazo, feliz día. Yo soy de los que creo, un abrazo a Javier Solís, a uno de los que hay que despedir, es al pecho frío. Habla de Messi muy seguramente, ahí ponía a Tomás Colombo, una imagen de Messi mirando para el piso, como le gusta a Pérez Landa. Claudia Trejos, buenos días, qué lindo comenzar el día con ustedes. Doña Claudia, usted está en mi mundo, sabe que la quiero mucho, no solamente que a Claudia la admiramos como profesional y su gran talento, sino que además es una gran amiga, una amiga de todas las horas, es la confidente, la oreja y el hombro de todos aquellos que estamos en la Oye, pero ya ni la burla, perdonas, que a mí le da muchísimo gusto, pero sabes que ella le va al, iba a decir al Farsa, le va al Barça, esta Claudia. Sí, está en horas bajas. Ojo, yo no creo que se debe votar. Aquí que se tiene, ayer enfocaron varias veces momentos en que en que por ahí, mes y medio, escuchaba lo que le decían. Yo no creo que lo deben votar ahora, pero sí de una vez convencerse en Barcelona, como lo dijimos desde el sábado pasado, cuando terminó el partido de empate del Zeta de Vigo, convencerse de que la liga ya se perdió, que va a ser del Real Madrid, y que es muy difícil que en la Champions se den las cosas, que termina Setién, pero el próximo proyecto, el año que viene, la nueva esperanza no puede ser con Setién. Hernán Minchala, saludos. Kennedy, saludos, Pérez Landa, buen programa, un abrazo a Minchala. Quique Reyes, desde Holmsted, en la Florida. ¿Dónde será Holmsted? ¿Dónde será Holmsted? Dicen que el vikingo va hoy para España a ver el partido. Sí, creo que va camino. Esperamos que lo dejen entrar. No creo que, no creo que sea tan fácil para mí. Ana Fuentes, que en el Twitter es Manuel Fuentes. ¿Qué alineación se traerá si su mañana? Mañana lo vamos a ver, que si jugará Surprise. Bueno, a ver qué pasa, si en una puso a James de titular cuando no lo esperábamos. La previa del Manchester City, Liverpool, mañana 2.45 del este, 11.45 con Leo Vega y Rubén Flores. ¿Qué cracks en la previa de la Liga Premiera Inglesa por Unánimo Deportes Radio? Pasó a ser triste, dice usted Beto Pérez Landa, y después, y esta mañana y más adelante, pendientes que le va a contar el Beto, lo último que se supo sobre el tema Griezmann, porque al minuto 90 pone Quique Setién a Griezmann en el campo de juego y para muchos de nosotros, lo expuso, lo humilló, le faltó al respeto. No sé si será de mala fe. No conozco aquí que Setién lo suficiente para saber si actúa de mala fe o no. Lo que sí sé es que es un grito desesperado de un técnico que, ahí vemos a Antoine Griezmann en cámara, es un grito desesperado de un técnico que hace tiempo se dio cuenta que le quedaba grande el paquete y que era muy complicado. Hoy por hoy, hasta Valverde luce bien. Pendientes que ya el Beto nos va a contar, pendientes porque seguimos en audio, nos va a contar lo último de las redes sociales y la manera como explotó el papá de Griezmann contra Quique Setién. Eso nos lo va a contar el Beto Pérez Landa en el próximo segmento. Ahora solamente le queda esperar. Claro, si mañana el etafe llega a hacer pinchar al Real Madrid, vuelve la luz de esperanza. Lo que yo futbolísticamente no veo, al Barcelona con un colectivo suficiente como para ganar la liga. Y se viene un partido ante un Villarreal que anda muy bien y que busca terminar bien la temporada y meterse en Europa. Sí, por supuesto. Ahí está Claudia Trejos, que ya volvió a escribir. Dice, los quiero y estoy triste por lo del Barça, pero nunca dejaré de ser blaugrana. Hay mucho tiempo, hace mucho tiempo, Piqué lo dijo, que el Barca no ganaba la liga. Bueno, ahí en ese tema, la verdad es que hablamos de liderazgo hace rato, también Cecilia Gómez Ortiz dice, hola, buenos días, un ánimo, los mejores siempre con ustedes acá, desde la tierra del Atlético Bucaramanga. Dios los bendiga. Bueno, pues ahí está el equipo, ese es el equipo de tu corazón. Ese es parte de mi vida, ese es un brazo mío, el Atlético Bucaramanga. Soy yo, Pablo Amorir, y es mi orgullo. Bayron, ayúdeme pensando a Colindres. Sí, Colindres. Buenos días, muchachos. Yo todavía no celebro. Esto no se termina, aún hay puntos por jugar. Soy madridista, pero hay que esperar hasta el final. Feliz día. Sí, espere hasta al final, pero vaya haciéndose a la idea de que la liga es suya. Esa imagen, ¿eh? Esa imagen. ¿Qué pasa? Le platicamos a la gente que nos está acompañando en radio, que tenemos aquí en el Facebook Live, la imagen justo del famoso momento de la hidratación, donde, bueno, pues hace unos días se gestó ese problema entre el auxiliar técnico de Barcelona, Sarabia, y también Leónel Messi. Y en liderazgo, de gestión de vestidor, de unión de grupo de parte del Cholo Simeone, todos los jugadores están alrededor escuchando al Cholo en un momento importante del partido, y del otro lado, los jugadores del Barcelona toman agua. Quique Septién por su lado, Sarabia por otro, y el equipo está desperdigado. Eso me parece que es un fiel reflejo de lo que está pasando, y una cátedra de lo que hace un técnico como el Cholo Simeone con su equipo. Lamentablemente sí, estoy de acuerdo. Dani Girón, saluditos, Kenneth Gabeto, bendiciones, donde el Barça llorará el cuantito, como diría Leo Vega, un abrazo al poeta que viene después con los mero mero. Javier Solís, aquello fue apoteósico. Esperamos tu llegada junto con la de Renato allá en el Real Café. Hubo un ambiente muy familiar y muy cálido, sobre todo por la temperatura de Miami. No, es que lo invitan, pero quieren que uno pague. Atención ya. Ojo, y no solamente es el reflejo de la imagen que describía de la mejor manera Alberto Pérez Landa, sino que lo dijimos en cuanto, cuando nos preguntaban por qué poníamos al Real Madrid de favorito, pese a quien es entonces el Barça era líder, decíamos. El Real tiene mejor fondo de armario, juega mejor al fútbol, tiene un mejor técnico, porque no se comparan. Y en este caso, pues no se compara tampoco, ni mucho menos lo que ha hecho el Chelo Simeone con lo de Quique Setién, que ha tenido una carrera interesante y que para muchos hace que sus equipos jueguen bien al fútbol. Aquí no ha podido. El Barcelona envejeció, fue un buen equipo, pero ya pasó. Dice Juan Barbecho, un abrazo a Juan, que está con nosotros también en el Facebook Live. Claro, estamos analizando la imagen, no estamos comparando Beto a los dos técnicos, porque evidentemente el técnico consolidado, el técnico que año tras año ratifica lo que ha hecho metiéndose en la Champions, eliminando equipos grandes en la Champions, haciendo las cosas bien en Liga, en Copa del Rey, es el Chelo Simeone. Simplemente estamos comparando los momentos que viven los dos técnicos y cómo uno sí maneja su equipo y al otro hace mucho tiempo se le fue el vestuario. Sí, no, ya se está cayendo a pedazos este conjunto de Barcelona. Lo de Griezmann, bueno, pues es una tristeza, es un campeón del mundo, Kenneth, que tienes en la banca, que le das dos minutos en un partido que vas perdiendo, que tienes la posibilidad de a lo mejor hacer una cosa diferente. Me parece que los cambios son tardíos, que este equipo no está funcionando, y en el tema de liderazgo, perdón, pero yo creo que el mejor jugador del mundo, no a gritos, no a espadientos, tiene que hacer algo más para que este equipo despierte. Si es con el ejemplo, pues que lo haga, pero Messi está muy lejos. Me parece que en ese renglón, el líder gritón, el líder que busca arengar, es Piqué, pero él quiere, pero no le alcanza, y Messi, pues le alcanza, pero a lo mejor no sabe. ¿En qué se parecen los líderes del Barcelona, Sergio Ramos? En nada. Ahí está una situación diferente. A ver, primero que todo, no pida perdón nunca, señor Pérez Landa, por su opinión. Perdón nada. ¿Usted cree que Messi no es líder? Pues no es líder. Y se acabó. Yo no creo que pasa por ahí, claro. Messi nunca fue ese tipo de líder, pero no me pueden hablar de que alguien como, de que alguien como Messi históricamente, futbolísticamente en la cancha, no lideró con su fútbol, con sus gambetas, con sus goles, simplemente no es un líder local. Ahora, a mí que no me digan que apunta de arengas, que apunta de gritos y que apunta de apoyo emocional a los compañeros, y de vamos, vamos, que se puede, que somos el Barcelona, van a ganar la liga porque es que fútbol no tienen. Este equipo no tiene colectivo, este equipo está desconectado, este equipo sí tiene alguna posesión de balón, pero es insípida, no es fructífera, no llega a gol, no es contundente, es predecible, Messi está impreciso, en fin, hay muchos otros problemas. Javier Solís, Kenneth para la otra vayan, y entre el vikingo y yo pagamos sus cuentas, no hay Raymond Hidalgo de armas, a la Madrid a llorarlo falsas, así dice. Armando Aparicio, muchachos, buenos días. En mi opinión, Quique no es el técnico del Barcelona, el técnico es el asistente, él es el asistente, porque el que da todas las indicaciones es Messi, los quiero un montón, Beto a la Madrid, y nada más. Oiga, yo lo que no sabía es que cuando no está Martel, nos libramos de Martel, pero tenemos a otro igual que Martel, la versión mexicana, la versión hidalguense del vikingo Martel, ustedes lo están viendo en pantalla. Beto Pérez Landa. Atención, vamos a seguir en audio, nos vamos de Facebook Live, usted no se vaya, síganos en iHeart, en Radio.com, en el tuning, donde quiera que esté, porque en audio, cuando continuamos después de la pausa, el Beto Pérez Landa nos va a hablar de el papá de Griezmann, que explotó contra Quique Setién, explotó contra Setién, después borró la publicación, la historia completa la tenemos, más adelante Sergio Busquets, más adelante Carrasco, todo aquí en El Despertador, somos Unánimo Deporte Radio.